La escuela de fútbol Radamel García Quintos funciona en la ciudad de Bogotá, pero son samarios, ¿no? Samarios que se encuentran jugando en la carrera de la República. Bueno, ¿qué recuerdos tiene el profesor Radamel? ¿Qué consejo les daba? Háblenme un poco de esa vida como técnico. Sí, profesor, el correcto es siempre la indisciplina. Los buenos consejos que nos daba, como siempre colocáramos ayuda delante, que lo hicieramos con nuestro sueño, ya que obviamente todo es posible. Ya que él nos enseñaba, nos enseñó, siempre nos resaltaba, o sea, nos resaltaba que trabajáramos duro, que con esfuerzo y trabajo siempre llegaríamos, que lograríamos lo que él nos enseñaba. Ya que, bueno, una frase que recuerdo siempre de él, es la que nos decía siempre, que donde no llegue el talento, que llegue la garra y la gana de salir adelante. ¿Como técnico, cómo era? ¿Qué les exige dentro de la cancha? No, él como técnico era, aparte de pedirnos buen fútbol, no le importaba, o sea, como persona. Sí, él era muy humilde, siempre nos pedía que lucháramos por nuestros sueños, y siempre dándonos un ejemplo que fuéramos buenas personas, aparte de ser un gran técnico, eso era lo que siempre nos importaba, que fueramos buenas personas y siempre lucháramos nuestros sueños por nuestra familia. ¿Dejó un gran vacío el profesor Ramel dentro de la escuela? Claro, porque él era el que se encargaba 100% de todo, siempre él era el que estaba atrás de nosotros, o sea, cuando nacaba él, estaba otro, pero siempre él era el más, que se encargaba de todo, o sea, todo era aquí. ¿Seguirán los consejos del habla que no es hasta con ustedes, o seguirán como siempre lo decían? Sí, claro, aquí hay que esperar a todos, siempre la gente está.